A ver si Espartaco y Cornelio no mueren, tío, porque como mueren estoy jodido, ¿eh? A ver, ¡vamos! ¡A por ello! ¡Hola, estherpes! ¿Cómo vas? ¿Suchun Neo? Estamos jugando a Domina. Y nos vamos ya directamente para Ludo, nos vamos ya directamente para adentro, porque llevo ya algunos días sin jugar. Y en lo del tema de comprobar partida, ¿se ha bugueado esto? A ver, a ver, a ver, que se quedó la cosa muy bien y no quiero cagarla, porque quedan ahora mismo 11 días para la siguiente batalla normal. 112 para el tema del campeonato, porque nos quedan dos. Bien, tengo que ver a mi compi, tengo que... Aquí está Espartaco, Espartaco, está que se sale, tío, lo tenemos ya a full todo, 200 de level, todo bien. Tengo que seguir mirando a los demás. A ver, Cornelius está también bien a 200. Perfecto, lleva la Poison Blade. A ver, a Belius, 200 con todo también. Y este de aquí, Herodes. Herodes lo estábamos entrenando y lo tenemos también a 200. Tenemos 2.373 monedas de agua y comida, vamos bien. Y este de aquí, este de aquí, Serenus. Serenus también lo tenemos, es decir, tenemos ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5 gladiadores chetos. Si tenemos 5 gladiadores chetos, lo que pasa es que ahora tenías que seguir haciendo más combates y tenía que comprarle al legado, o sea, este de aquí, al centurión, le tenía que comprar al gladiador, y lo que pasa es que no salía murmillo. Tío, mira lo que tiene. Vaya mierda. ¿Pero esto qué es? 150 de level, tal, 478. ¿Pero estos gladiadores qué son? ¿Pero qué caca, tío? Con esto no puedo hacer nada. Ah, ya, ya, con esto no puedo hacer nada. Y yo mínimo, mínimo necesito 2 o 3 para el tema del gran combate. Máximo lo liberamos, lo tuvimos que dar a libertad, porque ya lo pidió. Pero mínimo voy a necesitar 3. ¿Y qué puedo hacer? Pues con esto es un paquete, y con esto no puedo hacer nada. Está súper mal. La meditación la tiene al 100, pero este no va a hacer nada. Y las cartas, ¿cómo voy? Equipe me salvaje, recobre el card, si esto se ha quedado a menos igual. Y tengo que hacer pit fight por un tubo, necesito un montón de pasta. Contra los lios. Vamos a ver cuál es el gladiador más cheto que tengo. A ver, Spartaco, 492 de daño. Madre mía, 300 y tal, Spartaco. Spartaco, tienes que salir a reventar. Y ves, lo de la inteligencia artificial, como siempre, tienes que darle al click, porque si no, no hace nada. Venga, va. Spartaco, 687 de nivel. Esperemos que no tenga ninguna carta de Weapon Master. Como tenga carta de Weapon Master, estoy jodido. A ver, apunta... Tírala de la red. Tírala de la red, pero... Pero si le da la F, ¿por qué no tira la red? Pero Spartaco, tío, espabila. Espabila que necesitamos mucho dinero aquí. A ver, nos da a Balbum, Poison Blade. Ya no aprende más nivel, porque está a tope. Soy Balbum, pues tú eres Balbum, tío, pero te tengo que echar. Tengo que echarlo 120. Te tengo que echar, tío. Espartaco, Starprixi, recompensa de moneda. Está ahora mismo muy bien. Necesito hacer... Necesito comprarle a este tío, comprar gladiadores. Le tengo que comprarle a los gladiadores, los tengo que echar. A este tío es que no le salen murmillos. No le salen murmillos. Tarex, 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 Tarex. Solo son Tarex. Basic Pugio. Y no he pudo gastar un dinero en estos pavos. Es decir, 150 de level. 150, 166, 173 de daño este está bien, 173 de daño, este puede que esté bien ¿cuánto cuesta? pues lo voy a comprar lo voy a comprar y lo voy a tarchetar a ver, este lo pongo por aquí, a ver, te tengo que mirar te tengo que mirar, lo que pasa es que esto se buguea mire, le tengo que dar a curar, está neutral ya está plisit, está super plisit y lo del tema de claro, la meditación se la tengo que subir porque si no no va a ser inteligente, pero el tema del combate le voy a cerrar y tengo que seguir que pase el tiempo, tengo que dejar que pase el tiempo, si no pasa el tiempo no puedo hacer nada porque ahora mismo esta experiencia no necesita el que necesita experiencia es este, lo tengo que curar y lo tengo que sacar, ahora mismo no puedo hacer ninguna pit fight, ahora mismo combate de exhibición no me no me sirven, y este es que no tiene claveadores buenos, necesito murmillo, es que no sale clase murmillo no sale clase murmillo y mínimo me tengo que quedar con dos para el gran combate el de ayuda, o sea, el combate chungo, me tengo que quedar mínimo con dos para que revienten, y luego en el combate de ayuda antes de que maten a la domina, pues tengo que intentar que vengan a salvarme, porque si no esto es un putador a ver, tengo 2.190 monedas con 2.190 monedas te puedo poner algo los wooden gladius, te pongo la gladius te pongo la basic armor, te pongo las armas que pueda te pongo esto, te lo mejoro, te lo mejoro esto te lo mejoro, te mejoro la huevera te mejoro la espinillera, te pongo este casco te pongo este escudo te puedo poner esto también, sin bajar a 2.000, sin tener que bajar, sin bajar del todo, o sea, te puedo poner esto te puedo poner esta, te pongo esta está bien de level, el tío está bien lo que pasa es que inteligencia artificial está un poco a ver, esta cuesta 3, 3 esta cuesta 5, 5, yo creo que con este va bien, voy a intentar combate de exhibición con este voy a intentar combate de exhibición con este para intentar subirlo de nivel, de exhibición match contra, hostia, este pavo lleva una Swag Hunter, 135 de daño 135 de daño, una Swag Hunter y el tío nuevo que acabo de meter es este como victorias, vida, cuánto tiene de vida 181 de vida me va a reventar, tío, me va a reventar incluso podría tener complicaciones con Spartaco a ver, Dan uff, si es que tiene una Swag Hunter tío, tiene riposte 230, me voy a tener que sacar a Spartaco Spartaco tiene que salir para salir, ah, muchos contra ah, muchos contra uno muchos contra uno, es decir el tío puede que sea fuerte a ver, Lithinius es este el que toca sacar Lithinius, daño 262 ¿cuánto se controlaría Lithinius? y confío en que Spartaco lo mate porque quita 135 de una hostia a ver, si le voy a hacer estas términos espero que no me mate Spartaco espero que no me mate Spartaco porque el tío puede ser fuerte el tío puede ser fuerte tú cúbrete y que Spartaco se encargue vamos, me lo estoy jugando mucho me lo estoy jugando mucho Spartaco tiene 690 de vida y espero que lo mate de dos hostias vamos, mátalo, mátalo Spartaco Spartaco, bien, ya está Spartaco nos ha salvado el culo perfecto, victoria ya sí ganamos level contra el Colisinius Weapon Train Speed esto es igual, se lo podemos poner sube 2-2-2, volver al Udo bien, ni siquiera nos ha tocado Spartaco, te voy a dar una recompensa de moneda bien, recompensa de moneda porque hasta acá te sale, tío y Lithinius tiene que seguir entrenando la meditación tengo 936 monedas puedo hacer pit fight pit fight contra Manius Manius, Manius, Manius Manius ¿qué hago? ¿me la juego con el nuevo? me la juego con el nuevo con Licinius me la puedo jugar, ¿eh? llevo la espada marchita 157, 154 264 de daño un Retarius me la voy a jugar, tío si me mata puedo tener que comprar a otro vamos cubrete, cubrete, cubrete que esa es la clave esa es la clave vamos, vamos, vamos dale, dale, dale que tú eres más fuerte tú eres más fuerte, tú eres más fuerte que él, eso es somos flojillos nos quita mucho el tiempo porque no tenemos armadura pero somos más fuertes Licinius Licinius hace 45 monedas nos ha cambiado más 10, más 10 bien, más 8 Manatus y Cropet por paralar pues nada tú Manatus Manatus tú te vas de aquí tú te vas de aquí a ti te tengo que dar a curar te voy a recomendar de monedas bien, necesito más parte aquí necesito más parte aquí y necesito gradadores chetos, tío a ver, ¿qué gradadores me has traído ahora? ¿no me trae ningún murmillo? no, no me trae murmillos este cuesta mil este cuesta mil, tío ¿en serio cuesta mil? a ver Pacius tal 177 191 191 uf madre mía es que son muy caros tío, cuestan muchísima pasta no me lo puedo creer no, no, no me parece que no voy a comprar ninguno no voy a comprar ninguno voy a coger a este y lo voy a intentar setar todo lo que pueda con el dinero que tengo esto, te pongo esto te pongo la pechera te pongo la huevera te cambio el escudo te pongo esto para que pese menos esta, bien ya está setado de eso te pongo el casco te pongo este te voy a setar todo lo que pueda aquí, aquí, bien perfecto te cambio la hombrera te pongo esta te cambio esta esta pesa menos pesa menos y necesito pasta, tío necesito pasta necesito pasta aquí, tío faltan un montón de días todavía y necesito pasta gansa igual si me voy a uno de los juegos si me voy a uno de los juegos y puedo sacar a Spartaco a Cornelius igual y a este nuevo a Licinius lo puedo controlar yo igual podemos ganar a ver Marcius, Hermerciles y este es Saureano y el soldado de Esparta a ver hostia a ver 84 este no es problema 93 no es problema 77 no es problema Boss Hammer 600 de vida campeonato una batalla a muerte contra el soldado de Esparta a ver puedo sacar a Spartaco a Cornelius y al nuevo a ver que el nuevo es este Licinius Licinius y no puedo sacar a nada de más porque creo que son 3 lo máximo a ver entonces yo controlo a Licinius y Cornelius y a Espartaco que se encarga de esto es lo único que se me ocurre porque el premio son 425 monedas hace este término venga va mira como van corriendo todos están deseando matar tengo que tener cuidadito tengo que tener cuidadito a ver a ver si Espartaco y Cornelius no mueren tío porque como mueren estoy jodido a ver vamos a por ello vamos vamos Espartaco vamos ya está tío son unas balas tío son unas puñatas de las balas pueden con todo tío victoria a ver la experiencia quiero ver la experiencia otras 125 monedas 90 de comida 18 de vino Silius Glossius Pomponius nada nada solo 2 de experiencia y la reporte volver a Ludurra nada tío tú eres turnos turnos a ti te controles yo una vez pero me parece que te va a vender no esto no tiene buenos niveles este vender también este vender este no lo puedo vender Silius 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 vender y este de aquí Pomponius vender también a esto lo tengo que vender a este lo tengo que poner por aquí a este lo tengo que poner por aquí que este lo tengo que entregar donde no sepa que este está meditando le tengo que dar a curar que comienza de moneda bien tengo 2.298 te puedo intentar poner algo más te puedo poner la hombrera te pongo esta hombrera te pongo esta la Spartan la Red Dragon madre mía me voy a quedar sin un duro por ti me voy a quedar sin un duro por ti tío esta Centurion Leather te pongo estas si te voy a chetar del todo te voy a chetar del todo tío y ya te pones full te pones ya full tío a ver ciento más madre mía me voy a quedar sin un duro ya está ya está ya está ya está no puedo morir ahora ahora no puedo morir tío porque me acabo de gastar toda la pasta y tengo que hacer pit fight tengo que hacer aquí de todo y esto no me pagan a mí estos no me pagan tío a ver yo no sé por qué el doctor tarda tanto que está aprendiendo ahora tío que está aprendiendo el doctor que tarda tanto doctores que está aprendiendo que no se ve lo que está aprendiendo ahora pero tarda un montón y necesito aprender cantidad de cosas aquí dice la celebración del cupid en inmensio de potencia sex todavía la invitación del magistrado del prestigio a la fiesta anual no puedes perder la oportunidad de tal bien sobre la comunidad teniendo una paciencia e imaginación tú consideras enviar para emborrachar al magistrado para ser incluido en la festividad enviar 22 de moneda 22 de vino ser corté tengo más vino que moneda no tengo más moneda que vino voy a enviar 22 monedas el magistrado acepta tus monedas y recibe una invitación a la fiesta bien pues ya está casi se queda el tío más contento y tal pues ya está menos 22 bien pero faltan 3 días para la siguiente batalla normal faltan 3 el mazo está lleno el mazo está lleno equipamiento salvaje recover cards todo lo que ponemos por aquí 50% más de ataque la riposte te la voy a poner a ti te pongo a tirar riposte la poison blade también te la voy a poner flip-on train speed reaction boost cuando está controlado rebust tolerancia el ganador recoba más rápido controla el ataque de los oponentes bien pues también te lo voy a poner y ya lleva 3 card bien perfecto faltan 2 días para el combate normal y solo me queda uno un combate de estos para el tema del campeonato se me baja todo tío a ver puedo hacer pit fight sí puedo hacer pit fight pero tengo que ver si tiene necesito murmillos tío comprar regladores no tiene murmillos tío no tiene murmillos tiene retarius tiene tarex pero no tiene murmillos tío no tiene murmillos y necesito liberar mínimo a 3 o 4 para que vengan a salvarme tío me tienen que salvar y este tío lo tengo que entrenar este tío no puede morir tiene que llegar al máximo cuanto antes a ver falta un día para la batalla normal y en función de como sea de fuerte pues lo sacaré o no a ver urbanus 114 de daño tiene equipo mig stick guard ataque stance pica cladeto creo que sí voy a sacar al nuevo al nuevo creo que lo voy a sacar porque tiene 283 de daño está muy bien está muy bien ahora mismo tiene la reposter a poison blade yo creo que sí que podemos ganar va a hacer este término de inteligencia artificial está tontito perdido tiene que seguir meditando y cositas a ver 2 1 vamos a ver bloquea ataca vamos 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 sigue 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 ya está ya está el tío es muy rápido ha sido una buena compra el tío es muy rápido victoria licinius a ver 659 de monedas 20 de vino bulsi pomponius junius 9 de agilidad bien volver al 1 esto es lo que me mola a mi esto es lo que me mola a mi este vender este quien es pomponius pomponius vende este vender este también vender junius vende es que me lian tío ponte por aquí ponte por aquí porque yo a vosotros no os puedo vender a vosotros no os puedo vender bien para 46 rebus tolerancia cartas no me han dado nada bien tengo que hacer otra pit fight tengo que hacer pit fight necesito pasta ter pit fight contra macrobius 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 a ver cuánto es es uno contra uno 259 de pasta lo tengo que sacar tengo que jugar donde está le doy licinius le doy hacer término y no puedes morir como tengo una carta de weapon master de una hostia estoy muerto esa carta es una auténtica maravilla a ver me tengo que cubrir y tengo que pegarle hostia cúbrete vamos eso es vamos ya está ya está tío no se la olio no se la olio licinius es una máquina a ver 259 de monedas rebus tolerancia 8 de agilidad bien 10 de que mierda no me he dado cuenta pero fue por volver a ludus y tú tío que no que no que mi ludus está petado tío que mi ludus está petado tengo que dar a vender vender tengo que dar a vender es total 63 a ver tengo que mirar aquí comprar gladiadores no tiene murmillos tío no tiene murmillos necesito aquí gente cheta necesito gente cheta 200 200 200 200 200 me tengo que dar mínimo con 2 o 3 para ganar el campeonato y después tienen que venir a ayudar es decir los tengo que liberar pero se pueden escapar y como se escapen eso va a ser un putador licinius está entrenando sigue entrenando bien a ver combate de exhibición exhibición más contra pues lo veis lo que digo tiene weapon master weapon master esto hay que rechazarlo esto hay que rechazarlo porque hay que rechazarlo porque tiene 660 de daño se multiplica por 2 y luego el otro por 2 es decir tiene 2 cartas de weapon master de una hostia nos va a matar esto hay que rechazarlo con cualquier gladiador lo tenemos que rechazar lo tenemos que rechazar exhibición más a ver contra décimo esto ya es otra cosa con ese tío nos tenemos que rechazar tiene que tener una vida del copón lo tenemos que rechazar tío contra licinius les doy a tan tenemos que subir experiencia con este tío vamos licinius que tienes que entrenar que tienes que entrenar porque tú eres fuera de serie tío tú eres como espartaco y cornelius y toda la pesca tío a ver se había quedado buqueado esto vamos a por el asaco tío asaco en forma gominola vamos 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 ahí ya está está muerto y sangrado por la poison blade la poison blade es maravilla tío a ver cross fight board temperamento bien defensa agilidad bien volver a ver a ver como va 189 179 estás casi tío estás casi tienes que seguir entrenando exhibición machos contra plotius ve armas de igual cursos de daño 471 esto hay que rechazarlo no 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 a exhibición match contra gilinius este sí este sí lo podemos aceptar este sí lo podemos aceptar porque si no nos van a matar a ver leasing leasing dan aceptar términos matarme que no pueden matarme tengo que llegar al campeonato final y ganarlo tenemos que sobrevivir con la domina la domina tiene que sobrevivir para sacar el creo que al final bueno vamos a por el dale vamos vamos ya está ya está eso es perfecto tío es una auténtica máquina es una máquina y si no es una máquina tío ya está nos queremos más 7 weapon 10 de weapon 10 de arma 10 bien genial esta sigue meditando 196 189 200 en defensa tiene 200 de fuerza 187 bien a ver cerrar tengo que darle otra vez a otro combate exhibición exhibición match contra narcisus narcisus 112 tiene lo que puede poner puede con él seguro a ver le doy a dan hasta el término tengo que poner los 200 tío tengo que poner los 200 y esto se tiene que poner vamos vamos ahí viene ya está y muere con la poison play tío de puta madre easy news easy news hasta que te sale tío corpipor temperamento fuerza volver a ludus a ver cómo va 128 192 un poquito más un poquito más y ya estás a tope contra publius pues sí contra publius si podemos con él contra publius si podemos con él easy news le doy a dan de aceptar los términos tengo que dar la recompensa de monedas tiene que sorbir bien vamos a por el easy news a ver vamos carga dale ya está hostias ha cortado la cabeza tío que fuerte con la puta poison play que bueno agilidad venga va volver a ludus a ver 200 tal un combate más un combate más el tío ya creo que estará bien exhibición match este mes que lo tenemos que rechazar tiene 366 de daño roll speed booty cursing mystic lo tenemos que rechazar lo tenemos que rechazar tío lo tenemos que rechazar exhibición match contra virus este sí bueno quita 165 el tío fuerte el tío fuerte a ver dónde está mi licinius licinius aquí dan acertar término y está encadenado pero eso no quiere decir nada encadenado quiere decir que igual el tío mete muy fuerte pero no nos tenemos que asegurar a ver vamos 325 de un castellazo perfecto tío te aplaudo tío eres un auténtico eres un fuera de serie bien bien creo que ya lo tenemos a full bien ya está full ya tenemos otro gradador full tenemos un dos tres cuatro cinco seis gladiadores de 200 de level ojito a ver comprar gradadores este tiene ya murmillos o no tiene nada no este no tiene murmillos y este no tiene murmillos y voy a tener que comprar tarex sí o sí voy a tener que comprar tarex sí o sí es decir lolius lolius tiene 181 de daño 186 en total 209 de daño este es bueno lo que pasa es que tiene poca salud tiene una partizan este es un retario es que claro los retarios quitan más pues igual debería comprar a este a ver partizan victorias tres ha ganado tres veces ha ganado tres veces 160 145 nivel a ver este voy a tener que comprar a erenius igual a erenius preferible a erenius sí erenius te voy a comprar te voy a comprar a erenius te voy a comprar te voy a poner por aquí te voy a poner a que te cure aquí te tienes que curar blinding rage blinding rage ¿por qué blinding rage? no, 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 no te tienes que poner bien tío yo te equipo y te tienes que poner bien te tienes que te tienes que poner tocheto tío ahí te subo la meditación eso es falta 16 días para el combate normal pero a ti no te puedo sacar tiene que subir el temperamento a ver el doctor el doctor creo que ha terminado el lanzar armas o el disarmament shill y el desmembramiento y el berser desmembramiento pero quedan pocos días son 21 a ver estos son 8 8 29 me va a dar tiempo a ser el disarmament shill y el berser al lanzar armas esto es la defensa de red automatic shill igual debería estos son 8 días estos son 21 no sé si me va a dar tiempo al desmembramiento porque estos son 6 días lissar minshill tengo que aprender lissar minshill sí a ver el pit fight el pit fight no de momento el pit fight a ver exhibición match contra berrius berrius a ver berrius amigo berrius tú creo que vas a morir por mi compi nuevo que es el que compra nuevo Erenius Erenius está genial lo que pasa es que está tocadete de salud Erenius está tocadete de salud y aún así vas a salir aún así vas a salir porque seguramente puedes con él y tiene toda la armadura rota tío con la armadura rota tío no me lo puedo creer cúbrete tírale la red pero tira de la red bien tira de la red ya está 198 un castellazo con red incluida perfecto eres no te tienes que curar tío te tienes que curar divina visión con los facebook hasta primera vez volver a un fin se tiene que reparar esta fiel bien le doy a esto recompensa de moneda bien perfecto a ver hay pit fight no de momento no hay nada de momento en el pit fight tío y se me acaba el tiempo tío pues vale chalpe verde que la vamos a dejar por aquí porque no tengo tiempo para amar de momento la cosa va bien tenemos ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5 6 gladiadores va muy bien hemos comprado ahora aquí a erenius que lo tenemos que terminar de curar lo tenemos que terminar de chetar y nos falta todavía un combate más antes de que se desbloquee el campeonato aparta otro del torneo que lo podemos utilizar para el tema de ganar pasta y ganar tal y esto con planeadores no me sale murmillo tío solo hay tarex solo hay tarex solo hay tarex son muy caros y no sé ahora mismo qué hacer porque tío a este le puedo enviar vino lo que pasa es que el vino pues esto era pasta lo tenemos que tener contento tengo que seguir haciendo pit fight queda 15 días para la siguiente batalla normal y luego 83 para el combate final que yo no sé qué va a pasar porque tenemos que liberar a todos y quedarnos máximo o sea mínimo con 2 o 3 2 o 3 y estos tantos tienen que venir en nuestra ayuda es decir me tengo que dar con esto y esto lo tengo que liberar es decir me puedo llevar al campeonato a este y a este a espartaco ya con neleus y al sulpicius y a este 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 y este lo tengo que liberar y tiene que venir en mi ayuda tío porque máximo también está liberado yo no sé si va a venir tío no estoy con idea yo no sé lo que habrá parecido Charpedami si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle a like suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente chau